El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 4 de junio, Salmo 89. Tú eres Señor nuestro refugio. Desde antes que surgieran las montañas y la tierra y el mundo apareciesen, existes tú, Dios mío, desde siempre y por siempre. Tú eres Señor nuestro refugio. Tú haces volver al polvo a los humanos diciendo a los mortales que retornen. Mil años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Tú eres Señor nuestro refugio. Setenta son los años que vivimos. Llegar a los ochenta es más bien raro. Pena y trabajo son los más de ellos. Como suspiro pasan y pasamos. Tú eres Señor nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Haz Señor que tus siervos y tus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Tú eres Señor nuestro refugio.